Si te preguntas de dónde saco toda esta cantidad de imágenes tan hermosas que después imprimo y mi mamá me recorta por alcahueta, quédate hasta el final del video y verás todo el proceso. Esta es la página de Etsy.com Esta página te permite, además de otras cosas, tener acceso a varias descargas. De acá es donde yo saco el 99% de mis figuras. Lo que vamos a hacer es, primero, pues obviamente crear una cuenta con tu usuario, con tu contraseña. Es completamente legal, es completamente fácil de hacer. Ojo, yo siempre digo, yo recomiendo lo que a mí me ha funcionado. Entonces, yo Etsy lo he utilizado única y exclusivamente para archivos descargables. No lo he usado para cosas que me lleguen directamente al apartamento, cosas físicas. Entonces, ahí está mi recomendación. Entonces, acá, por ejemplo, tú le colocas Biblia, que es en el caso que estamos nosotros mirando. Y le colocamos ClipArt y buscamos. Ahí nos aparecen cualquier cantidad de imágenes. Tienen que fijarse uno en el precio, porque, pues, si ustedes se dan cuenta, varía. Hay algunos que son económicos, otros que son costositos. Y ustedes miran la cantidad de imágenes que tiene cada uno y miran el precio. Dependiendo de eso, entonces, ahí ustedes deciden si comprarla o no. Por ejemplo, esta de acá, esta la compré yo hace un tiempo y, pues, tiene cualquier cantidad de personajes. Lo bueno de estos personajes es que, como tienen fondo transparente, tú los puedes manejar con, por ejemplo, archivos de lugares, diferentes fondos de colores. Entonces, son muy prácticos para poder ingeniárselas y hacer otro tipo de paisajes y de imágenes. Este, por ejemplo, dice que cuesta 2 dólares con 22 y trae, ahí quieta, trae, trae, trae 150 imágenes. Ahí quieto, ahí. Aquí, miren, 150 imágenes en PNG. Ustedes lo que hacen después de que hacen la compra, obviamente, eso lo cargan directamente a una tarjeta. Si se dan cuenta, hay muchísimos de dónde elegir. También pueden mirar acá, otra cosa que yo descargo es fondos, fondos, ay, perdón, fondos de flores. Y también los descargo. También hay papeles, como se pueden dar cuenta acá en esta parte. También están para descargar y uno lo que hace es imprimirlos. Si ustedes tienen impresora láser, pues, obviamente, les va a salir súper, mega fenomenal. Si no, pues, yo tengo mi impresorita. Voy a mostrárselas acá. Esta es una EcoTank de Epson, que es de las más económicas que vienen. Y, pues, ahí es donde yo imprimo mis cosas. Bueno, volviendo acá, después de que ustedes hacen la compra, no les estoy diciendo que compren, sencillamente es lo que yo hago. Se van nuevamente aquí a su cuenta. Le dan clic y acá aparece el icono donde dice compras. Y ahí les aparece todo lo que se compra. Estas son todas las que yo he comprado en los últimos meses. Acá hay unas que yo todavía no he descargado. Entonces, por ejemplo, esta lo que hacemos es, aquí en esta parte te dice, ayuda con el pedido, ver recibo. Y acá te dice descargar archivos. Tú le das clic ahí. Acá te dice lo que es. Y acá nuevamente te aparece el botón de descargar. Le das clic ahí. Después de que das clic ahí, entonces te vas, pues, por lo menos esto es un Mac. Entonces, acá te vas a Finder. Te vas aquí a Descargas. Y acá te aparecen. A ver, agrandemos esto. Miren, aquí aparece súper lindo. Y entonces te dice que como las imágenes son tan pesadas, que haga clic acá. No hay ningún problema. Ustedes hacen clic ahí. Y ahí te aparecen las imágenes. Aquí, sencillamente, acá en esta partecita, puedes descargarlo uno por uno o puedes sencillamente descargar acá. Acá en esta flecha, le das acá y le dices Descargar. Y esperas a que se haga toda la descarga. Cuando se haya terminado de descargar, entonces lo que puedes hacer es ubicar los archivos. Listo, ya quedó. Ubicamos los archivos en una carpeta adicional. A ver, miremos por aquí. Aquí, miren, acá está. Esta de aquí. Y esas son las imágenes. La verdad, pensé que eran más. Me confundí. Bueno, estas son las imágenes y son súper bonitas. Voy a abrirles una para que se den cuenta. Miren, la imagen es súper linda. Ahí se ve en fondo gris, pero realmente el fondo no es gris. El fondo es transparente. Entonces, no se afanen. Y ustedes lo pueden copiar al tamaño que quieran. Entonces, lo único que yo hago es abro un archivo en Word. Y ahí lo que hago es crear un archivo nuevo y comienzo a insertar las imágenes una por una. Esos son los archivos que yo manejo. Ay, a ver, ¿dónde está descargas? Aquí y aquí. Mírenla. ¿Sí ven cómo es linda? La verdad, la resolución es espectacular. Yo estoy súper enamorada de este tipo de archivos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que hago es decirle... Ay, perdón. Acá. Disposición. En márgenes. Le coloco márgenes estrechas. Este le pongo que lo coloque delante del texto. Y lo que hago es sencillamente ponerlo al tamaño que a mí me guste. Y ya después lo imprimo. Voy ubicando las imágenes una al lado de la otra. Y ya. Listo. Bueno, ya si tú quieres imprimirlas en papel adhesivo, pues es decisión propia. Pero es muy económico el poderlas imprimir en papelito normal y trabajarlas si es para uso personal. Aquí en mis documentos yo tengo una carpeta que se llama Biblia. Y acá dentro de esta carpeta tengo algo que se llama Imágenes. Si ustedes se dan cuenta, tengo las carpetas separadas. Cada una de estas han sido las descargas que yo he comprado por Itzy. Y acá hay algo que se llama Biblia de Apuntes. Estas imágenes lo que hice fue comenzar a trasladarlas del archivo original para acá. Y así las imprimo. Después lo que hago, bueno, lo que hace mi mamá realmente es recortarlas y ya yo las manejo directamente en el devocional. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que les haya servido. Y que se suscriban a mi canal y que además me regalen su like. Y aparte de eso, que me dejen en sus comentarios, en mis comentarios, perdón, que me dejen sus comentarios para que yo sepa si ustedes ya conocían esta página de Itzy, si ya la habían manejado, si no, ¿qué les parece? Les recuerdo, a mí no me patrocinan. Tristemente no me regalan ni siquiera un vaso de agua, pero bueno, no importa. A mí me gusta compartir con ustedes las cosas que a mí me han funcionado. Espero que este material realmente les sirva, les guste. Y nos vemos en un próximo, próximo, próximo video, donde compartiremos muchísimo más. Gracias por verme y no olvides dejarme tu like. ¡Gracias! ¡Gracias!